Oye amor, te voy a escribir la canción más bonita del mundo Quiero que la escuches para que te acuerdes de mí Cuando yo no esté aquí, te extrañes mi calor Pon la frente por favor Oye amor, te voy a escribir la canción más bonita del mundo Quiero que la escuches para que te acuerdes de mí Cuando yo no esté aquí, te extrañes mi calor Pon la fuerte por favor Quiero decirte que desde que estás conmigo no me falta nada Porque la vida es demasiado linda y buena desde tu llegada Te me amo así como tú me dices hasta el infinito Con pasitos de cara con de ida y vuelta y hasta enfermito Porque mi sueño es estar a tu lado y despertar cada mañana Hasta viejitos como un día prometimos Oye amor, te voy a escribir la canción más bonita del mundo Quiero que la escuches para que te acuerdes de mí Cuando yo no esté aquí, te extrañes mi calor Pon la fuerte por favor Quiero decirte que desde que estás conmigo no me falta nada Porque la vida es demasiado linda y buena desde tu llegada Te me amo así como tú me dices hasta el infinito Con pasitos de cara con de ida y vuelta y hasta enfermito Si algo bueno hice en el pasado contigo salgo debiendo Te amo tanto como nunca he amado Música Música ¡Gracias!